Antártida es un lugar único. Su rol es extremadamente importante y necesario. Para que exista un balance natural en todos los ecosistemas del planeta. Muchos ciclos de la naturaleza solo son posibles gracias al aporte de este continente de hielo. La actividad humana ha modificado de forma significativa el medio ambiente, afectando también al equilibrio del continente antártico. Los científicos hacen recomendaciones para que los países, sobre todo los centrales, asuman el compromiso de revertir la situación. El gran desafío es creer que aún estamos a tiempo. Música Antártida es un inmenso continente, el cuarto en tamaño a nivel mundial. Posee una superficie superior a los 14 millones de kilómetros cuadrados. Contrasta con el extremo norte del planeta, ya que el Ártico está compuesto únicamente por hielo, sin una base sólida continental. Su principal recurso es el más importante para la vida en el planeta, el agua dulce. Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y es la mayor reserva mundial que existe de este elemento. El agua se presenta en forma de hielo. La mayor parte de este territorio es un gran desierto blanco, formado por la acumulación compacta de más de 100.000 años de continuas nevadas. Esta gran capa de hielo cubre el 98% de su superficie y en algunas áreas alcanza los 5 kilómetros de espesor. Sus costas están rodeadas por el Océano Antártico, el único que circunda el globo en forma completa. Esta característica es sumamente importante, ya que conduce a patrones de corrientes que ayudan a regular el clima global del planeta. La corriente circumpolar transporta cerca de 170 millones de metros cúbicos de agua por segundo en sus 21.000 kilómetros de extensión. Esta enorme masa de agua, en constante movimiento, actúa como un gran radiador. Al llevar y traer agua desde zonas frías hacia las más cálidas, compensa la temperatura en cada región. Además de incidir sobre el clima, las corrientes también distribuyen nutrientes hacia todos los océanos. Antártida es el continente más frío, seco y ventoso del mundo. El clima en esta región polar alcanza niveles extremos. En la zona central, los vientos llegan fácilmente a los 300 kilómetros por hora. Y se han registrado temperaturas cercanas a los 90 grados bajo cero. La temperatura más baja registrada en el planeta. Los glaciares tardan cientos de años en formarse. Compuestos básicamente por nieve comprimida, estas enormes masas de hielo acumulada fluyen lentamente por efecto de su propio peso. Algunos llegan al océano y se transforman en témpanos de hielo. Las fuerzas erosivas del agua y del viento abren cavidades en sus paredes y progresivamente comienzan a desintegrarse. Debajo de la superficie del agua adoptan formas y texturas asombrosas. Aún a los témpanos de dimensiones colosales les espera el mismo destino que a sus hermanos menores. Todos se reducen progresivamente hasta perder su integridad. Aunque resulte difícil de creer, Antártida no siempre fue un continente de roca y hielo. Hace 70 millones de años, el paisaje era completamente diferente. Elechos y plantas tropicales dominaban el lugar. El clima cálido permitía la vida de miles de especies hoy extintas. Esta porción de tierra, junto con América del Sur, África, India y Oceanía, formaban un supercontinente llamado Gondwana. El cual, durante parte del período Jurásico y en el Cretácico, comenzó a desmembrarse para conformar los continentes y mares que hoy conocemos. En Antártida, se puede encontrar evidencia significativa de este período. A través del Instituto Antártico Argentino, un equipo de paleontólogos y técnicos del Museo de la Plata desenterró en años recientes en la isla Marambio dos ejemplares de reptiles marinos casi completos. Esta fauna tiene una gran similitud con la hallada en rocas de tiempos similares en Patagonia Norte, particularmente en las provincias de Río Negro y Neuquén. Esta evidencia relaciona Patagonia con el continente Antártico de manera directa en su historia biológica y geológica. Se destaca en el continente una vasta región montañosa que la atraviesa. Esta cordillera se encuentra bajo el hielo en prácticamente toda su extensión. Sólo algunos picos emergen ocasionalmente por sobre la superficie de los glaciares. Para algunos geólogos y geólogas se trata de la continuación de la cordillera de los Andes, que se sumerge en el océano para luego emerger en la península Antártica, conformando a su paso las islas del Atlántico Sur. Más de 90 volcanes forman parte de esta cordillera. El más alto alcanza los 3.970 metros sobre el nivel del mar. Más aislada del resto, se encuentra la isla Decepción, con su particular forma de herradura. Posee uno de los 3 volcanes activos que hay en el continente. La última gran erupción registrada ocurrió entre 1967 y 1970. Tanto en superficie como bajo el agua, aún se puede observar la intensa actividad volcánica del lugar. En los últimos 200 años, la sociedad y en especial la de los países industrializados, ha consumido la energía que acumuló el planeta durante millones de años. Las consecuencias generadas por el calentamiento global, hoy se sufren a diario. Y es un fenómeno que se acelera de manera exponencial desde hace 50 años. Por la cercanía, por su historia y por posición soberana, Argentina está comprometida con esta alarmante realidad en Antártida. Científicas y científicos argentinos trabajan arduamente junto con la comunidad científica internacional para entender y proponer un cambio de paradigma. La búsqueda de un equilibrio ambiental está en el centro de las preocupaciones de la agenda política mundial. Sin embargo, nuestra forma de vida, basada en el consumo, sobre todo la de países poderosos, representa un obstáculo para restaurarlo. Lo único cierto es que no hay otra parte del mundo que represente tan claramente el futuro y el destino de nuestro planeta. Y aquí, el primer al medio alبد, ha recuperado el planeta global. — No, no, no. No, no, no. No, no.